Hola que tal amigos, sean bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren bastante bien, bastante felices y bastante contentos. Muchos de los que ven mis videos me conocen por el chico del cabello largo, por el chico que a cada rato se pone cosas en el cabello, que experimenta y que hace ciertos videos. Me presento por si no me conocías, mi nombre es Samuel Salcedo y suelo experimentar con muchas cosas que vemos en internet pues para comprobar si esas son real o si son una tremenda estafa. En esta ocasión vamos a intentar aclarar nuestro cabello amigos, desde nuestras casas y de manera natural. Siempre había querido hacer esto pero nunca me había animado y bueno en esta ocasión que ya me pinté y decolore el cabello y que ya lo tengo un poquito maltratado, dije bueno por qué no experimentar un poco con mi cabello ahorita aprovechando de que es cuarentena, casi no salgo de mi casa. Y también aprovechando de que en mis mechas ya hay más cabello natural mío que decolorado y bueno también va aprovechando un poquito eso. En esta ocasión vamos a intentar hacer una mascarilla 100% natural, 100% hecha en casita con ingredientes que todos tenemos en nuestras casas para aclarar nuestro cabello obviamente de manera natural amigos, así que vamos a intentarlo, vamos a ver si esto es real, si esto funciona. Y bueno vamos a experimentar un poquito, también les quiero dar como que mis conclusiones, si funciona, si es estafa, porque he visto demasiados videos realmente en internet y también últimamente en TikTok de personas que se ponen limón, que se ponen manzanilla en su cabello y que después de unas cuantas horas el cabello se ve un poco más claro, entonces quiero intentarlo. Este es el color natural de mi cabello, es un poco castaño oscuro. Estas mechas pues son el decolorado que me hice hace un tiempo, entonces creo que esto se me va a aclarar mucho más porque ya es decolorado. Y pues lo tengo ya un poco maltratado, vean lo reseco que están las puntas, las puntas están demasiado resecas por esto que me hice. Vamos a ver si después de esta mascarilla que vamos a aplicar en nuestro cabello, pues se me aclara un poquito mi cabello. Y bueno así es como se ve normalmente mi cabello. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla natural son dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de miel de abeja, unas cuantas pizcas de canela, y medio limón. Por último mezclamos nuestros ingredientes y listo, ya tenemos lista nuestra mascarilla para aclarar nuestro cabello. Y bueno amigos, ya tengo aquí mi mascarilla totalmente hecha y bueno quedó en una consistencia no tan espesa, la verdad quedó bastante líquida, vean eso. Lo único que vamos a hacer pues es aplicarnos esta mascarilla en todo nuestro cabello y la vamos a dejar actuar durante una hora amigos. Nos vamos a enjuagar el cabello con un poco de agua tibia y después vamos a volver a regresar para que vean el resultado final. Ya me lo terminé de aplicar, prácticamente se me acabó toda la mascarilla, vean eso, se acabó todo. Y bueno ahora lo que vamos a hacer pues es esperar una hora, de hecho ya puse aquí mi cronómetro, actualmente son las 3.13 de la tarde y va a sonar mi alarma a las 4.13 de la tarde, así que voy a esperarme una horita. También lo que podemos hacer para acelerar un poquito este procedimiento es ponernos alrededor como una tipo bolsa o papel celofán, de ese papel transparente para que el proceso se acelere y se produzca mucho mayor calor, así como si estuviéramos haciendo un decolorado o también lo podemos hacer con alguna bolsa. Y bueno esto va a acelerar el procedimiento y vamos a notar un poquito más claro nuestro cabello porque lo sometimos un poquito a calor, así que vamos a esperar una hora y ahorita continuamos para ver si esto realmente funciona. Y bueno amigos, después de una hora y media dejando actuar esta mascarilla en mi cabello, eso vendrá siendo el resultado final. La verdad yo siento que no hubo ningún efecto, la verdad siento mi cabello prácticamente igual como antes de usar esta mascarilla, no veo ni un tono más claro, no veo ni un tono más oscuro, prácticamente lo veo igual. Y siento que no causó ningún efecto esta mascarilla en mi cabello, a pesar de que he visto esta mascarilla en muchísimos videos, para ser exacto, no veo ningún efecto que haya causado en mi cabello. Y eso que me está entrando la luz de frente, me está entrando mucha luz y aparte tengo mi aro de luz encendido, realmente no siento que haya funcionado, no sé qué opinan ustedes, yo lo veo prácticamente igual. Acaso estas mechitas se ven un poquito más blancas, pero pues es porque tengo el cabello decolorado de esta parte de aquí. No sé si voy a subir este video porque prácticamente no tiene ningún sentido, porque pues no funcionó, yo creía que sí iba a funcionar. Pero hay muchas cosas que vemos en internet que realmente dicen que sí funcionan, pero a la hora de aplicarnos dichos productos o ciertas cosas, realmente es una estafa y no funciona. Si quieren ver alguna otra mascarilla, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si quieren que pruebe algún otro método que yo sienta que sí vaya a funcionar, y que lo pruebe para que ustedes lo vean aquí en el canal, déjenlo saber aquí en los comentarios, apoyen con su like y sinceramente si quieren que siga con esta mascarilla y que la siga utilizando durante un lapso de tiempo pues más prolongado, no sé, por ejemplo hacerlo dos veces a la semana durante un mes y ya después de ese mes mostrar los resultados, pues déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Ames Alcedo, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo video la próxima semana. Chao, cuídense y los quiero un montón. Chao, cuídense y los quiero un montón.